hace con mi colega periodista Daniel Rosas. Él es el que ha estado pendiente precisamente durante todos estos días del juicio que se sigue allá en Estados Unidos a Genaro García Luna. Bienvenido, Daniel Rosas, buena tarde. Infórmanos por favor qué es lo nuevo, qué es lo reciente. Gracias, Carlos. Muy buena tarde. Espero que la señal se escuche bien. Pero, bueno, estuvimos pendientes hoy de lo que tiene que ver con este juicio de García Luna, una audiencia con la que concluyó por lo pronto la actividad en torno a este juicio durante esta semana. Hay algunas cosas que destacar, Carlos, de entrada, porque hay un cruce de versiones entre los periodistas que han estado dando seguimiento a este caso. Hay quienes han mencionado que el juicio podría terminar ya en la siguiente semana, hay quienes tienen que no. Esto luego de que se difundió un documento en el que se está solicitando por parte del juez, pues que no se van a llamar a más testigos. Ahorita han estado pasando los testigos de la fiscalía. Falta, por supuesto, que pasen todavía los que tienen que ver con la defensa. El caso, Carlos, es que, bueno, hoy se adelantó que podrían subir el próximo lunes a García Luna al estrado para poder interrogarlo. Su abogado César de Castro anunció que esta decisión únicamente de García Luna si sube o no. Pero también se adelantó que no habría, pues, audiencia el día de mañana porque están preparándose para la de lunes. El lunes se ha hablado de un testigo significativo. No se ha dado a conocer la identidad de este testigo clave por parte de la fiscalía, aunque se han especulado ya muchos nombres, entre ellos el de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y algunos narcotraficantes más. Por lo pronto, Carlos, este ha sido el argumento para, pues, mencionar que el día de mañana no habría audiencia. Los viernes, de todas maneras, no las hay. Es cuando el jurado, pues, descansa y delibera algunas situaciones. Y por lo pronto, bueno, hoy quien sí estuvo también declarando fue, pues, un exagente de la DEA, quien en su momento, pues, mencionó que él estuvo presente cuando fue la detención de Genaro García Luna, me refiero a Iván Carrera. Él, pues, digamos que la parte más relevante de lo que mencionó es que en su momento no quedó registrado el interrogatorio a García Luna, porque sencillamente el equipo que se les había dado para grabar no funcionó en su momento. Así que, bueno, pues, de esa forma es como terminan las actividades esta semana, Carlos, y estaremos informando de la audiencia ya hasta el próximo lunes. Por ahora, la información que les tengo, Carlos, amigos. Como siempre completa, mil gracias, Daniel Rosas. Hasta luego, muy buena tarde. Excelente tarde también para mi colega Daniel Rosas. Hoy, en otros asuntos, se presentó la primera empresa mexicana de carga que va a operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el AIFA. Bianca Aguirre, buena tarde. Infórmanos, por favor. Ya te vemos. ¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Así es, ya empezaron a llegar las aerolíneas de carga aquí al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Cabe destacar que, bueno, pues, oficialmente será el próximo 28 de febrero cuando se inaugure, pero ya desde hoy ya están más que listas esto para poder traer la carga aquí a este punto y trasladarla, darla a diversos puntos de la República Mexicana. Cabe de referir que hoy por la tarde pudimos platicar con el director de Awesome Cargo, que es esta aerolínea, la que hoy llegó y, bueno, pues, nos comentó Luis Ramos Cabrero, que, bueno, pues, las aerolíneas de carga, el hecho de que estén en esta terminal, no va a afectar a los usuarios finales. Y es que hay que recordar que estas aerolíneas, bueno, pues, traen diversos, diversas mercancías, entre ellas, alimentos,